¿Sabías que desde que nace y hasta los 3 años tu bebé alcanza su máximo desarrollo neuronal? Nuestro Programa de Estimulación Oportuna, Baby Viva Molino, está diseñado para que tu bebé se desarrolle en las áreas psicomotriz, cognitiva, afectivo, social y sensorial. Ayuda a tu bebé a fortalecer su cuerpo, desarrollar la seguridad en sí mismo, generar aptitudes para la convivencia social. Desenvolverse con autonomía y mejorar su capacidad de aprendizaje. Descubre con tu bebé su gran capacidad de desarrollo mientras juega y aprende contigo. Acércate con nosotros y obtén más información.